Tiene el uso de la palabra la senadora Analilia Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Adelante, por favor. Gracias. Senadoras, senadores, mexicanas, mexicanos. Tomás Chandler dice que nunca serás rico si tus gastos nunca exceden a tus ingresos y que nunca serás pobre si tus ingresos superan tus gastos. He aquí el gran dilema donde se mezclan la tragedia y también la oportunidad, el desastre o el éxito. ¿Cómo equilibrar con justicia la frialdad de los números con las necesidades sociales que siempre han de demandar más recursos de los que se tienen? Y es en este sentido en el que habré de presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. No sin antes reiterar, como siempre, el agradecimiento a cada uno de los participantes de la Comisión de Estudios Legislativos II, donde la pluralidad ha logrado encontrar un eco en el compañerismo, el diálogo y la fraternidad más allá de las cosas que ideológicamente pudieran separarnos. No los nombro, ya los nombró mi compañero Armenta, extraordinario compañero de la Comisión, junto con todos los senadores que intervenimos. Así pues, entonces, presentamos este dictamen. El Paquete Económico 2019 refleja en primer término el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera, de manera que se garanticen la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. En este sentido, se propone un superávit primario del 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto para 2019. La prudencia, la transparencia, la responsabilidad y la objetividad son las premisas bajo las que se construyó el paquete económico. Se preserva en lo fundamental el marco tributario. No se proponen aumentos en las tasas de los impuestos existentes ni la creación de impuestos nuevos. Se ha realizado un esfuerzo importante por mejorar la precisión de las estimaciones de ingresos en línea con el marco en materia de transparencia fiscal recomendado por organismos financieros internacionales. El programa económico para 2019 está diseñado sobre supuestos prudentes de la evolución del marco macroeconómico, ello con la finalidad de que el presupuesto refleje el balance de riesgos que enfrenta la economía en la actualidad. Se prevé un crecimiento real del Producto Interno Bruto en 2019 de entre el 1.5 y el 2.5 por ciento anual. En particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera un crecimiento puntual de 2.0 por ciento real anual. Se estima un mayor incentivo a la inversión por el acuerdo comercial alcanzado. Para 2019, con la finalidad de mantener finanzas públicas sanas y continuar con el fortalecimiento del marco macroeconómico del país, se propone como meta un déficit para los requerimientos financieros del sector público de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual permitirá que el endeudamiento neto del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se mantenga constante como proporción del Producto Interno Bruto. Se propone mantener el equilibrio presupuestario en el balance público sin considerar el gasto en inversión del gobierno federal y las empresas productivas del estado hasta por el 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto. Estos niveles de balance y la estimación del costo financiero para el 2019 permitirán obtener un superávit en el balance primario del 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto. En materia de política de ingresos para 2019, se preserva la estructura tributaria, enfocando los esfuerzos de recaudación en la administración tributaria. En suma, el Paquete Económico 2019 refleja el compromiso del gobierno de México en hacer del presupuesto público una herramienta para el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y de las brechas de desigualdad. Por todo lo anterior, el paquete económico bajo análisis representa una esperanza para el país, lo cual no puede prosperar sin voluntad política ni confianza ciudadana. Hoy el pueblo mexicano tiene razones para confiar y de la voluntad política los responsables seremos todos nosotros de aquí en adelante. Y quiero concluir, porque en breve iniciarán los posicionamientos en pro y en contra de este dictamen, solamente reflexionando una frase de William George Ward, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Este presupuesto ajusta las velas del desarrollo de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Analilia Rivera.